Hay una canción que se llama El Blues del Molino y dice así Les contaré la historia de un buen lugar Queda situado en Aujalpan, al norte de la ciudad El Molinito le dicen, si lo quieres conocer Cuando llegues a las vías, podrás tú comprender La gente de ese barrio, gusta del rock and roll Si no les das motivo, entonces no hay fijón Es un barrio aguerrido, como en cualquier lugar Y es que ya en todas partes, existe la maldad Echelle Enrique Aujalpan, al norte de la ciudad El Molinito tiene fama de ser mal lugar Pero tiene mucho talento y la prueba está De acá han salido futbolistas, atletas, boxeadores Mucha gente del medio y músicos también Si quieres conocerlo, te invito a cotorrear A rockar con brebaje y ponernos a bailar Y cuando no se hambre, te invito a comer Unas ricas carnitas, con la flaca y el tetín El Molinito tiene fama de ser mal lugar Bravo Yeah, gracias para el barrio del Molinito Gracias, gracias 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 Gracias